Bueno, voy a hablar sobre lo que es el problema de cuándo amputar, en qué circunstancias y cómo hacerlo de ser posible. Primero tenemos que llegar a lo que es el diagnóstico de una fractura grave y esto es muy importante. Se necesita conocer clasificaciones internacionales. En las fracturas graves nosotros trabajamos con el concepto de riesgos y beneficios de menos a más para lograr la reducción, la inmovilización y para curar los tejidos blandos. Y sobre estos conceptos armamos este cuadro donde ponemos las cuatro formas principales de fracturas que nos parece a nosotros y abajo, las formas de heridas que también nos parecen las tres formas principales. Y todo esto lo traslocamos a un cuadriculado con una diagonal y además tomamos el tiempo, el momento del tratamiento inicial. Pues encima de la diagonal están generalmente las fracturas más simples, aquellas que no demandan gastos y se pueden tratar con múltiples procedimientos, sobre todo si se atienden en el momento agudo, reciente. Pero en las fracturas que se encuentran debajo de la diagonal son las que demandan mucho más trabajo, traen complicaciones y demandan más costos, particularmente si se atienden pasado el momento agudo. Y las fracturas graves a las cuales me voy a referir están consideradas en el extremo inferior derecho y sobre todo sea en el momento agudo, en el momento pasado, su momento agudo o crónicos. Cualquier fractura que llegue, así sea de herida pequeña, pero con sección de vasos arteriales principales, también significa fractura grave. Eso significa que el médico lo primero que tiene que hacer es salvar la vida y salvar la isquemia. Y esto significa hacer sutura del vaso, como en este ejemplo, en el cual se ha tenido que acortar, achicar el fémur para que el cirujano vascular haga la sutura. Y vean ustedes, después se ha alargado y el paciente lo tienen 16 años después. Entonces, para nosotros, ¿qué significa fractura grave? Es una fractura con múltiples fragmentos o pérdida de fragmentos óseos, una amplitud grande, más de un tercio de la zona, hay pérdida profunda de tejidos blandos, y por supuesto, como acabo de decir, el daño arterial irreversible, pero pasado el momento agudo, después de 10, 12 horas, ya no hay nada que hacer. Pero, ¿cómo decidimos cuál es y sí y cuál es no de amputar? Y hablamos de una propuesta de amputación terapéutica temprana. ¿Qué queremos decir con esto? Proponer una amputación no significa proceder ya mismo con la amputación. Como el término lo dice, se trata de una proposición de amputación terapéutica temprana, un PAT. En la propuesta de amputación terapéutica temprana, no debe quedar ninguna duda en el paciente ni en el contexto médico legal. Bueno, pues en el año 85 hasta el año 97 aparecieron unos scores para decir en qué momento el médico debe hacer la amputación. Sin embargo, en el año 2001 aparecieron trabajos multicéntricos, muy céntricos, muy importantes, que deciden de que hay que ser cautelosos porque no se acercan a la verdad. Esto mismo aparece en el 2009, y como que no se recomiendan este tipo de scores. Bien, el dilema pues se amputa o se reconstruye en fracturas graves. Pues el cirujano debe tener un conocimiento claro de riesgos, complicaciones, tiempo de duración, múltiples operaciones, secuelas disfuncionales, altos costos, instrumentación, amputación tardía y obviamente experiencia. Eso es fundamental. Pero algo más se necesita de una guía para la toma de decisiones. Y nosotros estimamos que deben ser tres estas condiciones. El diagnóstico de fractura grave, tener recursos materiales, por supuesto experiencia del cirujano. Y además factores objetivos y subjetivos. Esto es importante. ¿No pasa? Bien. Entre los factores objetivos claros, si nos llega una fractura pasada las 12 horas con sección de arteria principal, no tenemos nada que hacer. Es tan claro esto que se debe amputar, aún teniendo una herida muy pequeña como la que se observa abajo. Y si tenemos ya la fractura, pero todavía con circulación, estamos en el versus si se amputa o se reconstruye. Pues si vemos que el paciente tiene una infección sistémica local grave y que esto puede perjudicar su salud, quizá nos inclinamos a proponerle un PAT, una amputación terapéutica temprana. De lo contrario, pues hacemos la reconstrucción. Como factor objetivo también, si hay recursos materiales, si el paciente tiene también recursos de dinero, pues nos aventuramos por hacer una reconstrucción, de lo contrario, una amputación. Igualmente, como factor objetivo, si la salud es buena, hay juventud, pues nos vamos, de hecho, por la reconstrucción. De lo contrario, una amputación. Igualmente, pero como factor subjetivo, si el cirujano considera y tiene experiencia, cree que puede reconstruir, reconstruir, pues por ahí nos vamos. De lo contrario, antes de proceder con una amputación, consideramos que debe hacer la consulta con otro médico más experimentado. Y factores predictivos, subjetivos muy importantes del paciente. El paciente debe tener su disposición plena. Y esto significa conocimiento claro de riesgos, complicaciones, tiempo de duración, múltiples operaciones, secuelas disfuncionales, altos costos, riesgos de amputación tardía. Debe manifestar su plena disposición y equivale a la autorización para proceder con una u otra operación. Es un factor que pesa mucho. Esto es importantísimo. Y acá un cuadro muy breve. ¿Cuál es el protocolo que nosotros seguimos para hacer una reconstrucción? Un desviriamiento inicial, la repetición, necrectomías en su cama o en sala de operaciones, reducción e inmovilización con un aparato fijador externo, cobertura de partes blandas, pero esto tiene que hacerse pronto, con colgajos, con injertos libres, reconstrucción ósea, en base a acortamientos, en primera o en segunda fase. Esto sobre todo para miembros inferiores. Sirve también para lograr la cobertura de partes blandas, osteotomías para osteogénesis por distracción, tipo alargamientos o transportes, injertos óseos y una vigilancia continua, constante de lo que pueda suceder durante el camino. Y finalmente, pues no nos olvidemos de la antibiótico-terapia fundamental, así como la profilaxis antitetánica. Y ahora sí, vamos a ver brevemente algunos ejemplos para poder ilustrar a ustedes algo mejor. Pues una fractura muy seria cerca de la rodilla, un control 29 meses después, curado completamente, una paciente a quien le propusimos una amputación, no estuvo de acuerdo, y aquí la tienen ya en la fase casi final, falta solamente arreglar algunas partes por el cirujano plástico. Un caso donde es una dama que recibe un balazo, y llega en estas condiciones, pero al siguiente día del accidente, se hace un acortamiento, luego una osteotomía superior, y un alargamiento de esa osteotomía superior, y antes del año se tiene ya el resultado. Un caso de una mujer pobre, que llega después de 40 días del accidente, pues se le propuso la amputación, no estuvo de acuerdo, nos tomó tiempo, pero aquí la tienen a la paciente 23 años después, caminando con su pierna. Otro caso, un joven de 19 años, donde en el servicio que le estuvieron atendiendo, no lograban cubrir casi la tercera parte de la pierna, pues se le hizo una resección, un acortamiento, una osteotomía distal, a partir de ahí se hizo crecer el hueso, y ahí lo tienen al chico caminando aproximadamente al año y medio. Un caso muy difícil, que llegó después de tres semanas, definitivamente le propusimos una amputación, nada le quedaba de partes blandas, salvo una sola arteria, el hombre estuvo dispuesto, hicimos colgajos a distancias locales, un transporte óseo, y aquí lo tienen, tienen su pierna y el hueso 29 años después. Un caso de una joven de 16 años, que llega en estas condiciones, después de cuatro días del accidente, se hace un retiro de todos los huesos que están desvitalizados, hacemos un profundo desviritamiento, hacemos un acortamiento con un fijador provisional, y vean ustedes en pocos días cómo evoluciona la herida, se cierra, entonces hacemos una osteotomía superior para alargar y recuperar el miembro. Buena mortaja tibio-peronea, y en menos de un año está recuperada. Un caso muy serio que recibió dos balazos falsos, un hombre de 28 años, se hizo el desviritamiento, se hace el acortamiento, se le coloca un fijador descartable provisional, mejora las partes blandas, se hace una pequeña osteotomía en la parte distal de la pierna, y con el instrumento del sistema FED se hace el alargamiento, y empieza a recuperar su longitud, y acá tienen ustedes cómo evoluciona el hueso en lo que se llama osteogénesis por distracción, desde esto demora 18 semanas hasta recuperar aproximadamente cerca de 13 centímetros. Acá lo tienen después de recuperar la distancia colocándole el fijador descartable parado y a los 19 meses con su pierna completa y del mismo tamaño. Un caso más donde se le planteó una amputación a una dama de 28 años llegó sin buena parte del cúbito, una fractura del número, se le hizo todo esto bajo fijación externa, y ahí la tienen ya haciendo su firma, y estamos seguros que es mejor que hubiera sido que haberla amputado. Un caso reciente que la semana pasada estamos bajo tratamiento, y esta es la evolución en el momento actual. Bien, presentamos para finalizar esta primera parte, un reporte de 34 fracturas expuestas de tibia, 5 amputaciones, una primaria por daño arterial, y 4 propuestas de amputación. Y aquí una relación de todos los casos que hemos atendido, uno por uno, una relación de las acciones curativas sobre los tejidos blandos, aquí una relación de las acciones curativas para la parte ósea, y aquí lo que hemos considerado cirugía mayor, cirugía menor, pero el resultado, todos satisfechos, de los 34 a 29 consolidaron, entre 8 y 29 meses, sin dolor, sin infección, 13 se hizo osteogénesis por distracción, 3 transportes, 10 alargamientos, acortados entre 1 y 3 centímetros, 4 deformidades, ligeramente en varo, y 11 con disfunción. Esta es la primera parte que yo quería presentar, porque me falta la segunda parte, que se refiere a lo que nosotros llamamos fijación externa descartable, para profundizar mejor el conocimiento. Bueno, ¿qué es esto? Es una alternativa del tratamiento de las fracturas. Reflexiones para que ustedes puedan comparar con todo lo que demás existe. Pues siempre se dijo que para las fracturas graves, las más serias, se debe utilizar lo que se llama el fijador externo, como observan ustedes acá en la figura. Pues hoy día, en este momento, no. El fijador externo se utiliza para cualquier fractura. Se dice también que el fijador externo debe ser utilizado de manera provisional. Hoy día se hace críticas a este concepto y se dice que es derrochar el dinero. El fijador externo puede ser utilizado de manera provisional, como también de manera definitiva. En realidad, en el 2003, quedó demostrado que la fijación externa es una técnica versátil, que no tiene contraindicaciones que se puede utilizar en cualquier daño de fractura. Nosotros en Lima organizamos un congreso mundial con la presencia de representantes de más de 60 países con 387 trabajos y pues el 95% de los pacientes, de los médicos o el 98% están de acuerdo, estuvieron de acuerdo de que el fijador externo es una alternativa que muchas veces es mejor todavía que los implantes internos. Desde entonces han aparecido artículos en el 2013, en el 2014, en el 2015, vamos a hacerlo rápido esto, en el 2015 otro artículo, en el 2015 otro artículo, y en este año aparece un artículo proveniente de Inglaterra donde se hace un estudio sobre una base de 10 años, donde se manejan fracturas graves y también no graves y se llega a una conclusión de que las fracturas simples, no fracturas abiertas, no graves, de la tibia, resultan mejor tratadas que los aparatos sofisticados que se están haciendo bastante publicidad. El primer video, por favor. Ustedes van a ver todo lo que se causa cuando se colocan los implantes modernos en este tipo de fracturas que no son graves. ¿Se puede ver? Acá, por favor. No. Bueno, yo creo que no es posible, pero aquí teníamos para ver ese primer video. Es muy ilustrativo para que ustedes tengan una idea de lo que significa... No, no se ve. Ahí está. No, simplemente para que vean, esta es la técnica corriente usual de todos los días en todo el mundo. Colocar el clavo intramedular y todo lo que apuesta a sacarlo y se trae trastornos incluso en la rodilla. Eso es bastante serio. Es suficiente con eso. Y ahora vamos... ¿Es para comparar? ¿Así? Para comparar una fractura casi similar donde se hace con un fijador externo donde se hace con un fijador externo y vean ustedes la pierna al final del tratamiento. Solamente los agujeritos y nada más y no tener que hacer esos golpes. Bien, el estado actual del arte del fijador externo en el 2017, la verdad es que existen muchísimos modelos. Yo he contado hasta 150 modelos y nos preguntamos si todos son iguales de deficientes. En realidad, no. hay cualquier forma de aparatos que se los voy a mostrar más adelante. Pero, ¿de qué depende de que el fijador externo resuelva? En realidad, son muchos los factores y sería largo explicar para un público que no son ortopedistas en su mayoría. Pero, veamos algunos casos y esto nos va a permitir entender mejor. Aquí tenemos el caso de una paciente que tiene una herida pequeña y por esa herida pequeña se hace la reducción, la acomodación, se hace la compresión y queda libre su rodilla, su tobillo y vean ustedes acá a los 6, 7 meses ya está consolidada la fractura. El mismo caso, 16 años después donde se ve que la fractura está normal y las heridas y cicatrices de lo que le pasó y si ustedes ponen un poquito de atención, aquí están las cicatrices de los agujeritos de los clavos y si se puede comparar con lo que vieron anteriormente. Bien, un paciente extraordinario, 28 años de edad, una fractura de húmero, un paciente totalmente inculto, se le hace la misma cirugía y aparece después de más de 16 años con el fijador externo, vean aquí haciendo los movimientos y acá la radiografía en enero del 2005, repito, 198 meses después, la fractura antes de sacarle los clavos, ese mismo día le sacamos los clavos y ese mismo día le tomamos el control para que se tenga una idea de que no es una cosa que asuste y que traiga complicaciones o infecciones o traiga problemas el fijador externo, es decir, la atravesada del clavo a través del hueso. Una dama de 65 años que se fractura y simplemente sin cirugía se le hace la corrección y a los pocos días está caminando. Un joven que tiene después de tres intervenciones con los implantes internos, se le hace una seduatrosis, se le hace la cirugía y véanlo ustedes que está ya curado y naturalmente que la solución sin cirugía de estos casos es una muy buena alternativa. En el año 77 nosotros propusimos en este año que es necesario un instrumental para lograr la reducción, para hacer fuerzas armando un aparato y después de hacer estas fuerzas con este aparato utilizar un insumo en base a varillas de aluminio y cemento acrílico para formar lo que denominamos el propio fijador externo. Y aquí tienen las formas como trabaja el instrumento tracto compresor. Una vez que ha trabajado se reemplaza por el fijador externo cuyo costo es insignificante comparado con otros aparatos. Un ejemplo, una dama también de casi 70 años con una fractura cerca del tobillo sin cirugía, solamente con la anestesia y con el instrumento tracto compresor se corrige y se termina con el descartable y aquí la tienen a los pocos días caminando. pues similares ideas han aparecido después del año 2005 y acá tenemos el aparato de Storm para hacer solamente reducciones y fuerzas siempre bajo control radioscópico. En este caso se ha hecho todo eso y se ha colocado acá un fijador Ortofix. En este otro caso que lo hace el mismo sistema se utiliza otro fijador pero el fijador el aparato reductor por debajo pero se pone un fijador más simple porque cuesta menos. En el año 2015 la Academia Americana de Estados Unidos hace hincapié y dice el fijador externo es una excelente herramienta de reducción para acomodar y luego colocar bien sea un clavo intramedular o una placa o una placa externa como fijador externo y aquí tienen ustedes todo el aparataje y haciendo las pruebas para lograr colocar finalmente un fijador externo a manera de placa. Pues bien nosotros consideramos que un fijador si es unilateral no responde tanto mejor que uno bilateral. bueno nosotros tenemos conceptos muy claros sobre lo que hacemos consideramos que el diagnóstico es muy importante clasificamos la fractura según dificultades y riesgos para reducir para inmovilizar y para el manejo de los tejidos blandos como dijimos en la primera parte y seguimos protocolos según el diagnóstico ¿y en qué se basa el sistema FED? su diseño se fundamenta en el conocimiento científico del cómo y por qué curan las fracturas en la importancia de la experiencia clínica propia así como de otros cirujanos y también en necesidades y preferencias del paciente y en algo de imaginación diferente al empirismo y tecnologías existentes. Pues bien lo usual y acá quiero hacer hincapié en lo que se está utilizando actualmente cuando un paciente tiene un defecto de hueso se coloca perlas de gentamicina o cemento óseo con acrílico se logra cubrir las partes blandas con cualquier fijador y se espera que se forma lo que se llama la membrana de masquelet luego se vuelve a operar se retira todo eso se colocan injertos autólogos se colocan injertos heterólogos y nuevamente se coloca otra vez el fijador externo a nosotros nos parece y esta es la experiencia que tenemos que en el acto operatorio mismo de hacer el desbridamiento como en este caso que se los presenté al comienzo le hacemos el acortamiento hacemos la osteotomía para la osteogénesis y ya no necesita más cirugía acá se forma el hueso nuevo hasta recuperar su longitud en el momento en el que se le retira el fijador externo un caso similar operado inicialmente en provincias por un cirujano general vean ustedes lo que se hace exactamente y acá el resultado final un caso del fémur vean ustedes cómo se recupera al final la versatilidad una niña que le faltan 8 centímetros se acorta se hace una osteotomía superior abajo la parte que se ha puesto en contacto queda deformada se corrige con el tracto compresor y desde el mismo sitio se alarga también se pasa al fijador descartable y acá tienen ustedes el hueso completamente formado con su hueso nuevo arriba y abajo un niño que le falta que se está pegando su fractura angulada sin cirugía con el fijador externo se corrige una fractura de radio que también está desviada y que con el fijador externo sin cirugía se corrige fijación externa provisional en emergencia con ligera deformidad que a la sexta semana se corrige y acá el resultado final provisional que no necesitamos cambiarlo otro caso con buena función de la rodilla y el tobillo se corrige la sexta semana la deformidad y el resultado final también hacemos tracción lo que se llama ligamento taxis para corregir deformidades o fracturas distales un caso complicado de fractura distal donde falló la piel la piel le colocaron un injerto con el descartable sin cirugía solamente con los clavos corregimos todo eso pero bien la diferencia entre lo que hacemos nosotros esto es lo que corresponde al descartable y acá tienen ustedes todos los aparatos que sirven para unir los clavos con la estructura externa acá tienen más aparatos a mí me llama la atención y veo mucho ingenio en estos aparatos más aparatos sí ya termino más aparatos vean ustedes aunque pareciera que son iguales no son los mismos nos parece que hay mucho valor intrínseco valor extrínseco y cuando son muchos pues resulta esto caro es decir los pilares del fijador externo están en la seguridad la versatilidad la confortabilidad y los costos el fijador circular es seguro el descartable es seguro el ortogonal es seguro el descartable es seguro y permite calzarse vestirse estar seguro como se observa en estas diapositivas y acá un último video por favor ahí está no simplemente para que vean esta es la técnica corriente usual de todos los días en todo el mundo colocar el clavo intramedular y todo lo que apuesta sacarlo y se trae trastornos incluso en la rodilla eso es bastante serio suficiente con eso y ahora vamos es para comparar así para comparar una fractura casi similar donde se hace con un fijador externo donde se hace con un fijador externo y vean y vean la pierna al final del tratamiento solamente los agujeritos y nada más y no tener que hacer esos golpes bien el estado actual del arte del fijador externo en el 2017 la verdad es que existen muchísimos modelos yo he contado hasta 150 modelos y nos preguntamos si todos son iguales de deficientes en realidad no hay cualquier forma de aparatos que se los voy a mostrar más adelante pero de que depende de que el fijador externo resuelva en realidad son muchos los factores y sería largo explicar para un público que no son ortopedistas en su mayoría pero veamos algunos casos y esto nos va a permitir entender mejor aquí tenemos el caso de una paciente que tiene una herida pequeña y por esa herida pequeña se hace la reducción la acomodación se hace la compresión y queda libre su rodilla su tobillo y vean ustedes acá a los 6-7 meses ya está consolidada la fractura el mismo caso 16 años después donde se ve que la fractura está normal y las heridas y cicatrices de lo que le pasó y si ustedes ponen un poquito de atención aquí están las cicatrices de los agujeritos de los clavos y si se puede comparar con lo que vieron anteriormente bien un paciente extraordinario 28 años de edad una fractura de húmero un paciente totalmente inculto se le hace la misma cirugía y aparece después de más de 16 años con el fijador externo vean aquí haciendo los movimientos y acá la radiografía en enero del 2005 repito 198 meses después la fractura antes de sacarle los clavos ese mismo día le sacamos los clavos y ese mismo día le tomamos el control para que se tenga una idea de que no es una cosa que asuste y que traiga complicaciones o infecciones o traiga problemas el fijador externo es decir la atravesada del clavo a través del hueso una dama de 65 años que se fractura y simplemente sin cirugía se le hace la corrección y a los pocos días se está caminando un joven que tiene después de 3 intervenciones con los implantes internos se le hace tiene una pseudoartrosis se le hace la cirugía y véanlo ustedes que está ya curado y naturalmente que la solución sin cirugía de estos casos es una muy buena alternativa en el año 77 nosotros propusimos en este año que es necesario un instrumental para lograr la reducción para hacer fuerzas armando un aparato y después de hacer estas fuerzas con este aparato utilizar un insumo en base a varillas de aluminio y cemento acrílico para formar lo que denominamos el propio fijador externo y aquí tienen las formas como trabaja el instrumento tracto compresor una vez que ha trabajado se reemplaza por el fijador externo cuyo costo es insignificante comparado con otros aparatos un ejemplo una dama también de casi 70 años con una fractura cerca del tobillo sin cirugía solamente con la anestesia y con el instrumento tracto compresor se corrige y se termina con el descartable y aquí la tienen a los pocos días caminando pues similares ideas han aparecido después del año 2005 y acá tenemos el aparato de Storm para hacer solamente reducciones y fuerzas siempre bajo control radioscópico en este caso se ha hecho todo eso y se ha colocado acá un fijador ortofix en este otro caso que lo hace el mismo sistema se utiliza otro fijador pero el fijador el aparato reductor por debajo pero se pone un fijador más simple porque cuesta menos en el año 2015 la academia americana de Estados Unidos hace hincapié y dice el fijador externo es una excelente herramienta de reducción para acomodar y luego colocar bien sea un clavo intramedular o una placa o una placa externa como fijador externo y aquí tienen ustedes todo el aparataje y haciendo las pruebas para lograr colocar finalmente un fijador externo a manera de placa pues bien nosotros consideramos que un fijador si es unilateral no responde tanto mejor que uno bilateral bueno nosotros tenemos conceptos muy claros sobre lo que hacemos consideramos que el diagnóstico es muy importante clasificamos la fractura según dificultades y riesgos para reducir para inmovilizar y para el manejo de los tejidos blandos como dijimos en la primera parte y seguimos protocolos según el diagnóstico ¿y en qué se basa el sistema FED? su diseño se fundamenta en el conocimiento científico del cómo y por qué curan las fracturas en la importancia de la experiencia clínica propia así como de otros cirujanos y también en necesidades y preferencias del paciente y en algo de imaginación diferente al empirismo y tecnologías existentes pues bien lo usual y acá quiero hacer hincapié en lo que se está utilizando actualmente cuando un paciente tiene un defecto de hueso se coloca perlas de gentamicina o cemento óseo con acrílico se logra cubrir las partes blandas con cualquier fijador y se espera que se forma lo que se llama la membrana de maskelet luego se vuelve a operar se retira todo eso se colocan injertos autólogos se colocan injertos heterólogos y nuevamente se coloca otra vez el fijador externo a nosotros nos parece y esta es la experiencia que tenemos que en el acto operatorio mismo de hacer el desbridamiento como en este caso que se los presenté al comienzo le hacemos el acortamiento hacemos la osteotomía para la osteogénesis y ya no necesita más cirugía acá se forma el hueso nuevo hasta recuperar su longitud en el momento en el que se le retire el fijador externo un caso similar operado inicialmente en provincias por un cirujano general vean ustedes lo que se hace exactamente y acá el resultado final un caso del fémur vean ustedes como se recupera al final la versatilidad una niña que le falta 8 centímetros se acorta se hace una osteotomía superior abajo la parte que se ha puesto en contacto queda deformada se corrige con el tracto compresor y desde el mismo sitio se alarga también se pasa al fijador descartable y acá tienen ustedes el hueso completamente formado con su hueso nuevo arriba y abajo un niño que le falta que se está pegando su fractura angulada sin cirugía con el fijador externo se corrige una fractura de radio que también está desviada y que con el fijador externo sin cirugía se corrige fijación externa provisional en emergencia con ligera deformidad que a la sexta semana se corrige y acá el resultado final provisional que no necesitamos cambiarlo otro caso con buena función de la rodilla y el tobillo se corrige a la sexta semana la deformidad y el resultado final también hacemos tracción lo que se llama ligamento taxis para corregir deformidades o fracturas distales un caso complicado de fractura distal donde falló la piel le colocaron un injerto con el descartable sin cirugía solamente con los clavos corregimos todo eso pero bien la diferencia entre lo que hacemos nosotros esto es lo que corresponde al descartable y acá tienen ustedes todos los aparatos que sirven para unir los clavos con la estructura externa acá tienen más aparatos a mí me llama la atención y veo mucho ingenio en estos aparatos más aparatos sí ya termino más aparatos vean ustedes aunque pareciera que son iguales no son los mismos nos parece que hay mucho valor intrínseco valor extrínseco y cuando son muchos pues resulta esto caro es decir los pilares del fijador externo están en la seguridad la versatilidad la confortabilidad y los costos el fijador circular es seguro el descartable es seguro el ortogonal es seguro el descartable es seguro y permite calzarse vestirse estar seguro como se observa en estas diapositivas y acá un último video por favor trate de bajar sin para acá para acá para acá si puede ser preguntas además de admirable tu trabajo me siento orgullosa de sin de perdón Gracias. 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 Gracias.